La pandemia ha agravado los problemas de comunicación en algunas familias y parejas por eso la psicóloga Patricia Flor aconseja aprovechar este momento de mayor libertad para pensar en cómo reavivar las relaciones. El pilar para mí principal a trabajar es volver a pasar ese tiempo de calidad juntos y volver a esa a esas conductas de afecto y de cariño esas muestras de afecto y de cariño a volver a pensar la admiración de la pareja volver a plantearse metas o sueños futuros dentro de la propia relación. Patricia Flor señala que la pandemia ha aumentado cuadros clínicos como la ansiedad el estrés y la depresión tanto en adultos como en adolescentes. Para mí fundamental para tratar de prevenirlo que tengamos claras esas normas y esos límites es decir que yo tenga clara cuál es mi lugar o cuál es mi función en mi casa en mi hogar en mi familia y que luego tengamos claros que hay una serie de limitaciones de límites que cuando se sobrepasan van de algunas consecuencias. Esto hablando desde la perspectiva de familia pero también desde la perspectiva de pareja. En el centro de atención familiar MOMA explican cómo afrontar una de las partes más difíciles para restablecer relaciones. Hablar. María Hernández dice que es importante transmitir lo que se siente pero sin reprochar. Habla con sinceridad con esa persona, dile cómo te ha hecho sentir su conducta, ábrete a esa persona pero no utilices descalificaciones ni generalizaciones. Saber encontrar el momento y el modo de decir las cosas es todo un arte pero hasta los papas lo recomiendan. Francisco por ejemplo dice que es mejor hablar que callar y separarse lentamente el uno del otro. Es lo que llama la guerra fría. María Hernández explica que para conseguir hablar es importante entender los propios sentimientos. Es una capacidad difícil de adquirir. Para ello recomienda meditar porque ayuda a controlar los estados de ánimo. Más información www.más información www.más información www.más información.com